Residentes de las comunidades El Papayal, El Cocal, La Cuchilla, La Florida y Santa Rosa, todas del sector Escuintla de este municipio serán beneficiadas con la construcción de 156 letrinas abonera, 26 en cada una de las comunidades. El proyecto se aprobó bajo el Programa de Mejoramiento de la Sanidad Ambiental y Salud de las Familias de 6 Comunidades de Escasos Recursos del sector Escuintla, del Cantón Tierra Blanca en el municipio de Zacatecoluca. Beneficiando con materiales de construcción y herramientas con un fondo asignado de 12.554.50 dólares por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, así como una contrapartida municipal que asigna a un ejecutor y supervisor que garantice la buena ejecución de la obra, con una contrapartida de 6.000 dólares. Acá dentro de esta comunidad que estamos, ya estamos por un 75%, claro, son seis comunidades que nos hacen falta más, pero que sí, ya iniciamos, ya iniciamos en las demás también. Por cada comunidad son 26 letrinas, estamos hablando de las seis comunidades, 150, 126 letrinas. Bueno, pues yo de igual manera y como líder de mi comunidad, yo también me siento agradecido. Yo no he sido beneficiado, he querido beneficiar a las demás personas de mi comunidad y gracias al señor alcalde por estas gestiones que ha hecho, pues, y excelente para mí. Gracias por todo este programa que ha venido a la comunidad. Bueno, lo que yo digo, pues, es que le agradecemos a la alcaldía, vaya al alcalde, que nos ha dado la oportunidad y ha acabado de hacer este proyecto para la comunidad local. Porque realmente, para comprarlo, vaya, el costo de material, no hay fondo, pues, entonces, ya que es una ayuda, pues. Nosotros damos gracias a Dios y, 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 tanto a Dios como a la alcaldía. Por lo menos estamos hablando de unos 700 dólares por ahí, más mano de obra. Más mano de obra. Estaríamos hablando de 800, 850 dólares. Ya es un gasto de que, así como está el tiempo y los recursos económicos no se hacen.